Tratamos temas que abordan acerca de la niñez y la adolescencia, la situación de vulnerabilidad en unos casos, cómo actuar y muchas informaciones respecto a esto. Exactamente, nos acompaña Verónica Argoello, gracias por estar con nosotros. Hoy quiero empezar por un tema que estábamos viendo y creo que hoy nos quedamos, en las últimas horas nos quedamos todos horrorizados con lo que pasó en Luque. El caso del recién nacido porque el forense decía que nació con vida y por abandono lastimosamente terminó muerto, ese es el informe preliminar de la autopsia. ¿Qué situación más difícil? Me imagino que también ya habrán contactado para dar intervención al Ministerio de la Niñez también porque hay otros chicos que están en situación de vulnerabilidad también que forma parte del mismo entorno. ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación y realmente es así, ¿verdad? Estamos ante estas situaciones que van vulnerando los derechos de los niños y niñas, particularmente lo que estás relatando y lo que sucedió en la ciudad de Luque ya en la noche del día de ayer. Ya se reportó esta situación que desde ese momento también ya llegó esa comunicación al Ministerio de la Niñez y Adolescencia y donde se está interviniendo de manera conjunta con fiscalía que lleva adelante la investigación penal, porque hay muchas cuestiones que todavía se tienen que dilucidar, así también ya intervino la Defensora Pública de Niñez y Adolescencia de turno del lugar, inclusive en relación a los niños, ellos actualmente están en cuidados alternativos bajo la guarda de la tía y desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia se están dando apoyo a la familia, ¿verdad? Porque como están en una situación de vulnerabilidad es muy importante el acompañamiento y ese seguimiento que se está haciendo. Con respecto a casos como estos, ¿verdad? Que entiendo, si bien nos impactan muchísimo por la gravedad del caso, entendemos que se registran casos que vulneran a recién nacidos, a investigaciones que tienen que tener de alguna manera mucho más trabajo, mucho más profunda, porque entendemos que el contexto este también podría presentar situaciones más delicadas. ¿Cómo actúan en estos casos? Bueno, ahí justamente es donde viene la colación. Nosotros tenemos nuestras legislaciones especiales, ¿verdad? En Paraguay sabemos que venimos transitando ya desde el año 90, cuando por ley 57 del año 1990 Paraguay aprueba la Convención por los Derechos del Niño, posteriormente en el 2001 vemos nuestro código de la niñez y adolescencia sancionado y a partir de ahí un poco la promulgación de leyes de protección especiales. ¿Por qué hago mención a esto? Porque siempre hay un trabajo articulado, ¿verdad? Ya sea que una comunicación así reciba a la Fiscalía, da inmediata comunicación a la Defensoría de Niñez y Adolescencia, porque la disposición de medidas de protección de carácter urgente corresponde a la jurisdicción especializada. Y, obviamente, si es la Defensoría la que detecta un posible hecho punible detrás de esa comunicación, a la inversa da comunicación al Ministerio Público. Por eso que es tan importante en ese sentido el trabajo articulado de todas las instituciones y sobre todo que cada una dentro de su rol pueda llevar adecuadamente cada proceso que le corresponde. Ahora, en este caso hay tantas cuestiones. Por un lado, hablamos de una situación tremenda, el recién nacido que murió y las condiciones en las que fue encontrado. Por otra parte, tenemos los hermanitos que están en una situación de tremenda vulnerabilidad. Por otra parte, hay una denuncia de vecinos que hablan incluso de presunto caso de incesto de por medio. O sea, que es una situación tan vulnerable, hay tantas cosas que van juntándose y me imagino que allí exige muchísima atención también porque hay que atender cada caso, ir analizando y viendo también al mismo tiempo. Así mismo. Bueno, el Ministerio Público va a continuar con su investigación y de hecho que de esa investigación seguramente se van a ir diluciando todas esas cuestiones que se están diciendo. Pero por otro lado, en relación a la intervención de la Defensoría con comunicación ya al juzgado de niñas y adolescencia, va a ir trabajando la situación de cada niño de ese entorno familiar. Porque, bien lo decías, en la primera llegada ya se detectaron situaciones de vulnerabilidad en diversos derechos. Pero entonces esos derechos deben ser restaurados y eso se va a hacer a través de las medidas. Por eso que es tan importante la intervención, porque siempre que hablamos de Defensoría o de juzgado, hablamos también de la intervención desde la mirada de un equipo multidisciplinario. La defensa pública cuenta con trabajadores sociales, psicólogos. Entonces, toda esa intervención, esa mirada, porque si queremos hablar de una atención integral a las situaciones de niñez, no solamente es en relación a lo denunciado, sino ver más allá, ver cómo está ese niño físicamente, emocionalmente, en cuanto a, hay una situación ahí de vulneración al derecho a la salud, educación, protección, muchas cuestiones que se tienen que analizar aún. Cuando hablamos de casos en general, ¿verdad?, de maltrato, casos como este, ¿cuán importante es la sociedad en el sentido de involucrarse y denunciar? Antes quizás había como un tabú de decir, no, yo no me quiero meter porque esa cosa es los vecinos, eso es el caso de mi prima, eso es el caso de mi hermana, e incluso no hacían denuncias, no se involucraban, no llamaban a las autoridades. ¿Hoy sienten que hay más participación, que la gente se anima a denunciar estos casos? Totalmente, de hecho que gracias a estos espacios, al trabajo con los medios de comunicación, a la sensibilización, nuestras campañas mismas, ¿verdad?, nosotros tenemos una campaña muy fuerte, del lazo verde, que justamente busca eso de poder concienciar en relación a la denuncia, porque sabemos que la ley dice, todos somos responsables en relación a una situación de vulneración de derechos en la comunicación. Ahora bien, a partir de esa comunicación, es importante esto, cuando hablamos de situaciones de maltrato infantil, nosotros en Paraguay contamos con una ley que regula el procedimiento en la jurisdicción especializada, que es la ley 4295 del año 2011. ¿Qué dice esta ley? Establece cuáles son las bocas de denuncia, donde uno puede hacer una comunicación. Policía, CODENI, habla también de los juzgados de paz en lugares donde no tenemos estas otras instancias, juzgados de niñez y adolescencia, ministerio público. A partir de eso, también se van decantando el rol de cada una de estas instituciones. Tan importante es porque, por ejemplo, ¿qué puede hacer una CODENI ante una situación de una denuncia de maltrato infantil? Hacer una verificación, puede disponer las medidas establecidas en el artículo 34 del Código de Niñez y Adolescencia, que son las medidas de protección y apoyo, y comunicar al juzgado de niñez y adolescencia. Lo mismo el defensor público, pero ya en una intervención dentro de la jurisdicción especializada, puede disponer medidas de urgencia, que es lo que se hizo en este caso, al disponer la guarda provisoria con un familiar de la familia ampliada. También la policía. La policía tiene atribuciones hasta inclusive de ingresar hasta el lugar en donde se encuentra una niña, un niño o un adolescente en una situación de vulnerabilidad y de encontrarse la persona que le está vulnerando en una situación de flagrancia, también puede aprender. Eso dice la ley. ¿Y qué puede hacer, por ejemplo, un juzgado de paz? Porque entendemos que en algunos lugares de nuestro país no existen estas instancias de defensoría, juzgados de niñez y demás. Entonces, ahí es donde tenemos los juzgados de paz que también pueden recepcionar las denuncias, disponer las medidas de protección, inclusive las medidas de la ley 1600. También muchas veces en situaciones de violencia hay que determinar medidas de prohibición de acercamiento y esas medidas que son dadas por el juzgado de paz. Es decir, en este circuito de poder hacer una comunicación es tan importante esa efectividad en cuanto a que esa denuncia va a ser atendida, el niño va a ser protegido inmediatamente y a partir de ahí yo creo que el desafío actualmente que tenemos todas las instituciones es en el seguimiento. Ahí es donde estamos todavía teniendo como que dando unos pasitos que debemos afianzar. Hay una cuestión que uno va acompañando a lo largo de este tiempo y creo que como defensor en algún momento dado, no sé si pasaste por esa situación, pero sabemos el rol de todas las instituciones, el juzgado de paz, la defensoría, CODEN, el Ministerio de la Niñez, en fin, la policía. Pero ¿qué pasa? Cuando se da el momento de una intervención, a veces esa funcionaria de CODEN y no tiene dónde llevarle al niño que rescataron, le termina llevando a su casa, hasta tanto pueda conseguirle un hogar. Está la defensora que también tiene que hacer lo mismo, le llevo acá, le llevo conmigo, le tengo conmigo. O sea que hay esa situación que forma parte también de la realidad. O sea que hay todavía cierta precariedad y uno tiene que tratar de hacer magia para tratar de solucionar. Porque no tiene un caso, tiene muchos casos. Así mismo, totalmente de acuerdo, Rolando. Y como vos mismo lo dijiste, lo pasé con carne propia, ¿verdad? Por eso que es tan importante ir posicionando de la necesidad de invertir en niñez y adolescencia. Niñez y adolescencia no es un gasto o no representa un gasto dentro del presupuesto de una institución o en este caso las gobernaciones y las municipalidades también que deben contemplar en sus respectivos presupuestos una inversión para programas de atención. Porque como bien lo estás mencionando, instalar un dispositivo de protección, en este caso para este tipo de situaciones, un dispositivo de primera acogida en donde ante una situación de violencia, de maltrato o de abuso, el niño requiera ser inmediatamente protegido dentro de un espacio, a ese espacio le llamamos dispositivo de primera acogida que ocurre cuando en el lugar no contamos con ese dispositivo. Hoy justamente tuvimos una reunión muy interesante en el Consejo de Gobernadores, fue una llegada muy interesante que tuvimos justamente para poder ir ya activando todos estos mecanismos, los consejos departamentales de niñez y adolescencia, a partir de eso trabajar los dispositivos justamente de protección. Ellos consultaron también los gobernadores para cómo podíamos ir trabajando, implementando y vemos que eso es sumamente necesario. Pero siempre hay una claridad que tenemos que tener. El niño o niña adolescente tiene derecho a vivir y crecer en familia. En lo posible, cuando se van a disponer medidas de cuidados alternativos, es importante primero, y ahí viene el trabajo de los equipos técnicos, poder determinar si dentro del entorno familiar ampliado hay personas que pueden cuidar a los niños o hay familia afectiva o una familia acogedora. Y en última instancia ya sería en un ente, digamos, al cual nosotros le llamamos una institución de abrigo. Pero sí es necesario avanzar con estas políticas de protección, con contar con estos dispositivos, con contar con más profesionales también en el área de salud mental, Rolando, porque como sabrás, este tipo de situaciones requieren de un acompañamiento terapéutico, no solamente para el niño, sino también para la familia, en este caso, o alguien que le tenga en guarda. Entonces es tan importante seguir avanzando en eso. Totalmente, es algo que es extremadamente importante y como decías, hay que invertir un poco más porque muchas veces se exigen respuesta, pero lastimosamente no existen recursos. Hay buenos profesionales, pero también se necesitan recursos para llevar en práctica eso. Lo que nosotros estamos viendo y ahora, como bien ya lo decía, estamos rescatando es que existe una mayor conciencia, una mayor predisposición, mismo cuando ya se van acercando las autoridades departamentales, gobernadores, intendentes, ya van diciendo nosotros queremos hacer esto, qué podemos hacer con ustedes, cómo podemos a través de contrapartidas generar estos dispositivos. Entonces, eso vemos que existe una mayor conciencia colectiva en relación a que tenemos que proteger a los niños, niñas, adolescentes. Sin lugar a dudas, todavía nos queda un camino por recorrer. Todavía tenemos desafíos de fortalecer nuestras políticas de protección, de trabajar y seguir instalando esta cultura del buen trato, porque no es solamente hablar del maltrato. El maltrato ya es cuando existe una situación denunciada, pero siempre lo ideal es prevenir, Rolando, o sea, que esto no ocurra. Entonces, estamos hablando ahí de instalar una cultura del buen trato hacia los niños y niñas, de generar diálogos, de poder ir viendo también esto con las instituciones educativas y, bueno, en realidad, las familias también y, en realidad, a todos aquellos que están cuidando a los niños y niñas. Un tema más que interesante que seguramente lo vamos a volver a abordar en otra oportunidad, Verónica, yo te agradezco por compartir esta tarde con nosotros. Siempre es un gusto charlar contigo. Gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio tan importante. Nosotros seguimos con Más Tarde Noticias. Más Tarde Noticias.